Personalmente para mí ha sido muy grato el tener tiempo, tiempo en cada actividad para poder hacer una reflexión que sea profunda y que no se queden los temas como de manera superficial, el poder compartir esas reflexiones con personas que tienen ciertos intereses en común, ver que hay coincidencias con algunos de ellos en los temas que tanto de manera personal como en mi trabajo voy descubriendo que necesito profundizar, atender, cambiar o mejorar de alguna manera para tener un impacto mayor con quienes trabajan. También es un tema que la verdad por eso creo que llegué aquí, dentro de la institución donde trabajo buscamos mucho el poder trabajar en equipo, lo pongo entre comillas, o sea como que realmente se quedaba siempre en un nivel muy vago, no sabíamos exactamente cómo abordar y dentro de lo que hemos trabajado hasta ahorita creo que el primero que nada escuchar la opinión o la forma de pensar de los demás es un aspecto que pues digamos es el parteaguas para poder colaborar o hacer algo en conjunto desde la comprensión del otro y de encontrar esta coincidencia de lo que estamos haciendo en común y pues obviamente poner todo de nuestra parte para que resulte lo mejor posible estar comprometidos, sentirnos parte de lo que estamos trabajando. Creo que hablar, hablar porque como soy psicóloga casi todo el tiempo para mí es más estar escuchando, escuchar a mis pacientes, escuchar a la familia, escuchar a los maestros y ahorita pues de alguna forma tenemos que dar opinión y opiniones muy personales, o sea no es nada más como de algo técnico, de un conocimiento que forme parte de mi carrera o de mi perfil, sino qué postura tengo yo entre cada uno de los temas que hemos estado abordando. El enredómetro me parece muy a lo mejor muy completa porque pues está esta parte como de igual reflexionar, luego poder compartir y luego visualmente creo que queda muy claro el tema o las relaciones que está habiendo entre los temas que cada uno de nosotros estamos aportando y creo que si no lo hubiera experimentado y lo hubiera experimentado y lo hubiera nada más leído porque había leído por ejemplo el libro pero como que hasta el momento de experimentarlo me queda muy clara la manera en la que los demás van a ir aportando sus opiniones o como esas partes como más subjetivas se pueden ir aterrizando en una práctica muy concreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!